Las playas son ecosistemas formados en secciones de la costa donde se acumulan sedimentos como arenas y gravas, las que son movidas por la corriente marina, oleaje y vientos. En las zonas de playa frecuentemente hay un río estero cayendo al mar, transportando sedimentos que se acumulan en la playa. La fauna asociada a las playas de arena incluye crustáceos, moluscos, peces, anfibios, reptiles, así como una amplia diversidad de aves, muchas de ellas migratorias. Las playas representan un recurso natural muy valioso como escenario para el desarrollo del turismo. Son zonas amortiguadoras que protegen la tierra del embate de las olas. Estos ecosistemas se encuentran amenazados o degradados principalmente por el acceso descontrolado de vehículos a las playas, lo que se encuentra prohibido por orden del Ministerio de Defensa. Los vehículos constituyen una amenaza para la nidificación y alimentación de aves. La autoridad marítima puede aplicar fuertes multas por infringir esta prohibición. La contaminación también es un peligro. Recuerda traer tu basura de vuelta a casa. Entre todos podemos cuidar nuestras playas. ¡Súmate! 2 3 4 4 1 4 5 4 6 Gracias.